Música Los problemas son como las nubes, cuya patria hay que dar El amor es como el alcoholismo, un buen abrazo Es una persona muy rara, la reina es como el amor, la presencia del arco iris Los de los rapeos, los de los héroes, la malicia, la violencia, los que representan a los rayos Música 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 Música